Aquel lugar donde vos vivías a recordarme causa aflicción Fuiste mi vida, mi dulce vida, ahora apenas tengo al corazón Fuiste el nudo, el nudo grato, creí ser atado en tu pasión Y olvidaste el beso dado, otros amores que fue tu ilusión Tú decime qué has hecho de mí, mano oigo a tu querida voz Despreciaste el amor que te di y yo siempre estoy pensando en ti Tu pisada retumba en la espera, tu soledad apagó aquel calor Algo tarde me andas buscando compromiso, tengo con otro amor